Estas son las hembras que están para curarse mañana Falta de ellas Al igual que estas que están acá Vamos a subir más separadores para acá Están estos Los ponen separadores Están separados de tres Que pelearon Estos pertenecen a la primera casilla Así que pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.